No hay los motivos, no hay la razón, pa' que yo siga sufriendo Estoy sumergido en el dolor que acabo con mi existencia El destino se enseñó conmigo y bien que me lo merezco Hago el esfuerzo para olvidarla, pero más siento quererla Si camino siempre voy a dar, donde juntos nos cogía la tarde Y con el cantar de aquellas aves, se hacía más bello ese lugar Y con el cantar de aquellas aves, se hacía más bello ese lugar Hay destino cruel despiadado, porque te empeña en verme así Si anteriormente estabas errado, ahora lo quiero corregir Quiero que me hagas el milagro y me la traigas otra vez Regresa pronto, regresa mi amor Porque esta pena no la aguanto yo Regresa pronto, regresa mi amor Y si tú resuelves volver, pendiente está mi corazón Pendiente está mi corazón Y si tú resuelves volver Regresa pronto, regresa mi amor Para Marones y Sandra Rayo Y Arnacitas y Cabanas Música Música Todavía guardo las esperanzas Que regreses vida mía Porque el amor que me diste un día No es tan fácil de olvidarse Fui tan orgullosa y por eso negra Resolviste de alejarte Pero yo sé que dentro de tu alma Existe melancolía Por sentirme seguro de ti Quise abusar de tu lindo amor Por eso te alejaste de mí Al ver como te trataba yo Ay, de ti no fue el despiadado Porque te empeña en verme así Si anteriormente estaba errado Ahora no quiero corregir Quiero que me hagas el milagro Y me la traigas otra vez Regresa pronto Regresa pronto, regresa mi amor Porque esta pena no la aguanto yo Regresa pronto, regresa mi amor Y si tú resuelves volver Pendiente está mi corazón Pendiente está mi corazón Y si tú resuelves volver Y si tú resuelves volver Pendiente está mi corazón Pendiente está mi corazón Y si tú resuelves volver Y si tú resuelves volver Pendiente está mi corazón Pendiente está mi corazón Y si tú resuelves volver Y si tú resuelves volver Gracias.